El día de hoy estoy en la Embajada de México en Japón. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti por visitarnos en la Embajada de México en Japón. Hablemos un poco del Día Nacional. Este año será el 210 aniversario del inicio, digamos, de la Guerra de Independencia. Entonces este año vamos a hacer un grito virtual. Los invitamos a que participen. Está abierto a todo el público para que festejen con nosotros el Día Nacional. Vamos a hacer un programa cultural todo lo largo del mes para los mexicanos, los hispanoparlantes en Japón, evidentemente los japoneses que quieran estar con nosotros. Y las actividades son muy variadas. Los invitamos desde sus casas. Embajada, muchas gracias por recibirme y por la entrevista. Gracias, Ana. Muchas gracias.